Inca Power es el representante exclusivo de Photon que nos presenta ahora una nueva esta es la PX Long Luxury de 11 asientos en cuanto a la potencia es un motor de 1.5 litros cuatro cilindros que desarrolla una potencia de 114 caballos de fuerza está acoplado a una caja de cambios a una transmisión mecánica de cinco velocidades más retroceso y la tracción es cuatro por dos está acoplado a una suspensión delantera del tipo McPherson independiente en cada una de las ruedas delanteras mientras que la suspensión posterior es con muelle ballestas que es muy fuerte resistente y apropiado para este tipo de vehículo para la comodidad y el confort interior tiene aire acondicionado y calefacción y viene con cierre centralizado de la cerradura y las ventanas cómodas de piloto y copiloto que son ventanas activadas eléctricamente inca power viene con el respaldo de diamante del pacífico